Qué placer de veras tenerte aquí en mi programa, Dulce Picante. Marco, pues ya no está con nosotros. Ay, pobrecito. No, no se murió, no se murió. Sigue ahí, sigue ahí como la dilla, pero ya me estoy tomando antibióticos. Oye, no, no, no es cierto. Ay, qué gusto. Quiso decir sangrón, pero me dijo chancrón. Es el chiste que está haciendo. Ok, oye, Panocha, qué gusto verte aquí en Se Me Sienta. Ay, gracias, Paul. Y tu olor, ¿cómo sigue? ¿Fuerte? Fuerte, penetrante, pero les encanta. Atraes a los hombres con eso, ¿verdad? Sí. Como mosco, de veras. Le huele la p***, pero está todo el mundo encantado con tu olor dulce y picante. Dicen que su olor es dulce y picante. Entre pollo... Ahí les va. Oye, ¿cómo te sientes en la obra? Ay, me siento feliz como Cochina Lombriz porque estamos en la Se Me Sienta. Ya llevamos cinco años de éxito con el mejor elenco. Es una obra divertida, la que tiene más risas en todo México y Estados Unidos. Oye, ¿dónde van a estar próximamente? Uy, vamos a estar en North Carolina, vamos para Raleigh, luego vamos para Charlotte y vamos para Salem, para, ¿cómo se llama? Jacky Ma, Seattle, Washington. Y próximamente vamos a hacer toda la vuelta por toda la Unión Americana y con el mejor elenco está Nidurka Marcos, que es la Se Me Sienta, que en vez de perder la zapatilla, pierde el marasier y se le ven unas cosas maravillosas. Es padrísimo, de veras. Bueno, te dejo aquí porque ya me están llamando porque voy a entrar a escena. Ah, tú también.